El espectáculo Cádiz en Navidad se celebrará el próximo 3 de diciembre en el Teatro Moderno a partir de las 7 de la tarde. A Asil han anunciado la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, la vicepresidenta de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Iberdugo, y la representante de la compañía Cultivando el Arte, Mariloli Gallo. La recaudación de esta actuación flamenca de la compañía dirigida por Alejandro de la Vega irá destinada a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. El precio de la entrada será de 8 euros, que se puede adquirir por adelantado en Óptica a la Vega y una hora antes del espectáculo en la taquilla del propio teatro. Durante la presentación, Susana Rivas ha agradecido la colaboración de esta compañía, indicando que su objetivo es ayudar para que ningún niño ni niña se quede sin juguetes este año. Para ello, trabajan duramente muchos meses, con el mejor fin posible. Juan Iberdugo también ha agradecido esta actuación, que será una de las que se retomen este año en el Teatro Moderno para beneficio de la campaña. Mariloli Gallo ha reseñado que esta compañía está compuesta por estudiantes de danza y de música, contando para este espectáculo con música en directo, con una cantaora de folclore y otra de flamenco, agradeciendo además la colaboración del Ayuntamiento para el desarrollo de este evento. presentar un espectáculo que va a tener lugar la semana que viene, el día 3 de diciembre, y que va a tener lugar en el Teatro Moderno a las 7 de la tarde. El espectáculo es Cádiz en Navidad y lo que trae aquí, en este cartel que traemos de presentación, es precisamente a un espectáculo de danza, que es Cultivando el Arte, una compañía gaditana. y que, bueno, estoy aquí precisamente acompañada por Loli Gallo y por Juan Iberdugo, de la Asociación de Reyes Magos, y es precisamente para explicar que este acto y este espectáculo se organiza por parte de, con colaboración del Ayuntamiento, y es precisamente con este fin benéfico, de que este espectáculo, pues toda la repercusión que tenga económica sea para ayudar en la campaña Ningún Niño Sin Juguete, que, bueno, se lleva trabajando de manera muy dura y de manera muy ardua para que, precisamente en este periodo que llegan de Navidades, ninguna personita pequeña se quede sin ese regalo navideño. Entonces, bueno, os he dicho que estoy bien acompañada, ahora van a explicaros un poquito más, Juan Igui, qué va a ser, con qué finalidad se hace este espectáculo, y bueno, Mariloli, en qué consiste precisamente la actuación, en nombre de la compañía, ya que hoy no pueden acompañarle, pues por temas de agenda y de estudios. Por fin este año vamos a realizar el espectáculo este que, bueno, pone, el director es Alejandro de la Vega, la compañía de danza Cultivando el Arte, es de Cádiz y todos los demás, pero con nosotros la que se pone siempre en contacto es Maripili Serrano, que realmente lleva con nosotros, pues desde que era una mocosa, desde que era muy pequeña, está todos los años, todos los años colaborando con nosotros. El año pasado, pues desgraciadamente no pudimos utilizar para nada lo que es el teatro y este año, pues volvemos a retomar con muchísima precaución y muy poquito, porque lo vamos a utilizar poco, y bueno, pues me llamó el otro día y me dijo que ella iba a hacer el espectáculo y como siempre quería donar la parte económica a la Asociación de Reyes Magos para la campaña Ningún Niños Sin Joguetes, como lo había hecho desde siempre, y que era una pena que hiciera el espectáculo y que no pudiese colaborar por nosotros. Así que nosotros súper agradecidas, como siempre, a Maripili, a su familia en concreto, porque es la que está pringada ahí siempre con el espectáculo de ella, y yo diría que, como se dice aquí en Chiclana, a ellas se lo guizan y a ellas se lo comen, y luego los beneficios van para la Asociación. Y así, bueno, pues hay varias personas que hacen espectáculos así, y para nosotros también es un alivio, porque tenemos muchísimas cosas que hacer y si ellas se dedican a hacer esto, pues nosotros podemos dedicarnos a hacer otra cosa. Yo solamente es dar las gracias a esta compañía, dar las gracias a este director, dar las gracias a Maripili, porque siempre nos tiene en su memoria, siempre se acuerda de nosotros, y cada vez que tiene que hacer algo, ella sabe que nosotros estamos dispuestos a recibirla, y ella siempre está dispuesta a donarnos su arte, porque en este caso es arte lo que van a donar. Y aparte de eso, animar a todo el pueblo de Chiclana a que acuda a este espectáculo, que van a salir súper contentos porque merece la pena. Yo sé que ya se ha estrenado fuera de la provincia, ha sido un éxito rotundo, y vamos a tener la oportunidad de ver en Chiclana algo precioso. Así que, por el precio de 8 euros, el día 3, os esperamos a todos allí en el Teatro Moderno para que disfrutéis, y a la vez colaboreis para poder ayudar a que nuestra campaña sea todo un éxito, y que el día 6 de enero ningún niño se quede sin juguete.